Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos con un tema muy interesante y para aclarar dudas que surgieron en videos anteriores. Vamos a aclarar exactamente cuánto mide una bala de calibre .45 ACP. Acá traje un clásico cartucho militar de .45 ACP, bien militar, cinturado, bien clásico. Y vamos a analizar cuánto mide la bala. ¿Y por qué voy a hacer este video especialmente? Porque en otros videos he hecho alusión al calibre .45 ACP y se han generado todo tipo de dudas, suspicacias y enojos por parte de seguidores del canal. Algunos llegaron a decir cualquier barbaridad. Bueno, vamos a aclarar que una cosa ya sabemos que es el calibre real, el calibre nominal, que el calibre del arma está dado por la distancia entre campos de estría, no entre fondos. Que a su vez tenemos el diámetro de la bala que es igual o casi igual o prácticamente igual al diámetro entre fondos de estría. Pero esto nos responde la pregunta, ¿cuánto mide una bala de 45? O sea, ¿cuál es el diámetro métrico de una bala de 45 ACP? Y como siempre en este canal, nos queremos documentar para evitar después que haya gente que diga, no, es mentira y le agarra un ataque de caspa o un ataque de nervios. O me diga que alguien le dijo o alguna persona, no sé qué cosa le pudo haber dicho. Así que vayamos con bibliografía seria. Vamos a ir primero con el manual de la pistola automática Ballester Molina calibre 45. Este manualcito en su página KIN 5, aquí la tienen, donde están las características técnicas, da el calibre medido entre campos y el calibre medido entre fondos correspondiente al cañón de una Ballester Molina. Les aclaro que las medidas son exactamente iguales que en una 1911, una Col 1911, una Sistema Col 1911, que es básicamente un clon. La Ballester Molina no es un clon, pero el cañón es exactamente igual. Bueno, vamos con las características técnicas que nos da Ballester Molina. Ya si no le quieren creer a Hadfasa, que hizo la Ballester Molina, es otro tema. Pero vamos con las características técnicas. Perdón, se me traba la lengua. Calibre entre campos. 11.25 milímetros. Aclara entre paréntesis, punto 443 de pulgada. Calibre entre fondos. 11.43 milímetros. Aclara entre milímetros. Aclara entre paréntesis, punto 450 de pulgada. O sea que, punto 450 de pulgada, mis estimados, equivale a 11.43. Es decir, una bala de 45 ACP mide de diámetro 11.43. Pero así todos me van a decir, bueno, pero esto dice las características del ánima del cañón. No dice cuánto vale la bala en sí, cuánto vale, cuánto mide la bala en sí. Bueno, vamos a ir con bibliografía inobjetable en la materia. Aquí tengo para mostrarles un manual Spear RCBS. Este puntualmente. Vamos a ver la edición del año 1979. Ahí lo pueden ver. ¿Está? Aclaro que el calibre 45 es del año 1905. Así que no habría mayor diferencia. Spear, que vende elementos para recarga, fabrica varios tipos de puntas diferentes para 45 ACP. Y las hace en dos diámetros. En punto 452 de pulgada, estas dos puntualmente que están acá, y en punto 451, que son estas dos que hay acá. Y esta también, 451. O sea, hace, o por lo menos en este año fabricaba, dos versiones en 452, y tres versiones para 45 ACP, en 451 de pulgada, para que el recargador elija cuál es la que más le convenía. Hasta ahí me tienen. O sea, estamos hablando del diámetro del águila. No me diga, alguien me había puesto que era 11.37. No, no, no. Estamos viendo lo que dice el manual Spear, que fabrica elementos de recarga para 45. Vamos ahora al manual de Abel Domenech. Yo lo quise poner último, porque por ahí no le quieren creer. Como es argentino, dicen, no, no, prefiero en Estados Unidos. Bueno, ahí les traje un manual de Estados Unidos. Según Abel Domenech, en la tabla que da de la 45 ACP, el rango de puntas va de .450 a .453. O sea, señores, para resumir, una bala de 45 ACP, es decir, lo que sale, aclaro que esto es un cartucho, una bala de 45 ACP, es decir, lo que sale, aclaro que esto es un cartucho, una bala de 45 ACP, tiene un diámetro de entre .450 de pulgada a .453 de pulgada. Sería entre 11.43 milímetros a 11.45 milímetros. 11.44 milímetros. Así que, espero que esté aclarado el tema. Es una cuestión que había puesto nervioso a mucha gente. Me habían discutido, me habían dicho de todo. Acá les he traído, como siempre, bibliografía seria e inobjetable. Nada de opiniones, porque las opiniones se las lleva el viento. Acá hay bibliografía, manual de la pistola Ballester Molina, manual de recarga de Abel Domenech y para los amantes de lo importado, un manual Spear RCBS. Tenía más bibliografía, pero por ahí era bibliografía fotocopiada. O sea, si yo quise traer los manuales visibles para que nadie pueda objetar lo inobjetable. Entonces, para terminar, una pistola calibre 45 ACP entre campos mide 11.25 que equivale a a 4.43 tal como dice a .443 tal como dice el manual de la pistolita Ballester Molina en su página 5 que son características de la pistola .443 de pulgada. calibre entre fondo de estría 11.43 milímetros o .450 de pulgada. ¿Está claro? Y según Abel Domenech va de .450 la bala, el diámetro de la bala en su base va de .450 a .453 .453 y Spear fabricaba para recarga en dos medidas .451 y .452 Espero que este video traiga claridad sobre el tema y se dejen de hablar pavadas pavadas y por favor los que tengan duda vayan a los libros no vayan a la magia no vayan a un señor me dijo no vayan a mi me parece a alguien me contó alguien me dijo lo me di con una regla vayan a la bibliografía acá está la oferta de punición en tres hay cinco tipos posibles de punta para comprar dos en una medida y tres en otra medida así que con este tema ya lo doy por terminado espero que haya quedado bien claro si alguien tiene alguna duda me escribe y lo aclaramos